Vamos a ver cómo multiplicar polinomios Aquí tenemos un polinomio, que en este caso son dos términos, y aquí otros dos términos Recordemos que polinomio es cuando tenemos dos o más términos algebraicos Para multiplicar polinomios, lo que hacemos es empezar con el primer término Todo esto se llama factor, y este sería otro factor Entonces tomamos el primer término y lo vamos a multiplicar con cada uno de estos Entonces empezaríamos este por este, el primero con el primero Hay que hacer primero los signos, aquí hay un signo más y aquí hay un signo más Recordemos que cuando no hay ningún signo es como si hubiera un más Entonces sería más por más es un más, 2 por 4 es 8 Aquí no ponemos el más, ya que estaría al principio Después ponemos la A, pero hay que sumar los exponentes Aquí tenemos un 2, y aquí como no hay ningún exponente lo tomamos como un 1 2 más 1 quedaría 3, entonces ponemos A al cubo Después seguiría la B, como aquí no hay ninguna otra B, simplemente la pasamos Eso fue el primero con el primero, ahora vamos a hacer el primero con el segundo El segundo, entonces va a ser menos por más, menos por más, menos por más Igual que antes multiplicamos los signos, sería más por más Aquí sí vamos a poner el más Y los números 2 por 2 es 4 Luego de la A, sería A al 2 más 2, es 4 A a la cuarta, como ven aquí Y luego la B cúbica simplemente la pasamos Aquí no hay ninguna otra B Y así iríamos haciendo ahora con el segundo término Sería el segundo, con el primero de aquí Entonces va a ser menos por más, menos, y 3 por 4 es 12 Quedaría menos 12 Después la A la pasamos, porque aquí no hay ninguna otra A Y la B quedaría 1 más 1, B al cuadrado Después menos por más, sería menos, 3 por 2 es 6 La A al cuadrado se pasa, porque aquí no hay ninguna A Y la B sería 3 más 1, de aquí de esta B, quedaría B a la cuarta Ya multiplicamos todas las posibles combinaciones Por lo que ya terminamos Ya hicimos este con este, este con este Este con este, este con este, y este con este Entonces ya terminamos Veamos otro ejemplo Aquí en este caso tenemos aquí dos términos y aquí tres Igual que antes hay que empezar El primero con el primero Entonces 3 por 2 es 6 Así de simple Después el primero con el segundo Sería más por más es más Y 3 por x Se pone así nada más 3x Porque no podemos multiplicar un número por una letra Así que simplemente lo ponemos así seguido Después sería más por menos es menos Y 3 por x cúbica Quedaría menos 3x cúbica Ahora menos por más es menos 2 por 2 queda 4 Y la x la pasamos Luego menos por más es menos 2 por 1 es 2 Y x por x Que da x al cuadrado Porque los exponentes se multiplican Digo, se suman 1 más 1 queda 2 Si los exponentes se suman Aquí hay 1 y aquí hay 1 Entonces 1 más 1 da 2 Ahora este con este Sería menos por menos es más 2 por 1 es 2 Y x por x cúbica Quedaría x a la cuarta Porque tendríamos 3 más 1 es 4 Los exponentes se suman 3 Ahora esto de aquí lo podemos Reescribir de esta manera Porque podríamos sumar todavía este término Con este término Que son términos semejantes Porque nada más tienen la misma x Sin ningún exponente Entonces quedaría 3 menos 4 Es menos 1 Menos 1 de x Todos los demás términos como ven aquí Son los mismos Solo que ordenados por exponente Y ya Esta sería la manera correcta De dejarlo Siempre que tengamos términos semejantes Hay que sumarnos Hagamos un último ejemplo Tenemos aquí dos términos Y aquí dos términos Igual que antes Vamos a empezar El primero con el primero Sería 2 por 5 es 10 Luego la m al cuadrado Se pasa porque aquí no hay ninguna m Aquí está Y luego la n al cubo Se multiplica con esta n al cuadrado Es n al cubo por n al cuadrado Sería n a la quinta Porque los exponentes se suman 3 más 2 queda 5 Y la p también la pasamos Porque aquí no hay ninguna p Ahora este con este de acá Sería más por menos es menos 2 por 3 queda 6 Y luego m al cuadrado por n al cubo Es m al quinta N al cubo por n al cuadrado es n al quinta Y el p al cuadrado lo pasamos porque aquí no hay ninguna p Entonces ya hicimos el primero con cada uno Ahora el segundo con cada uno Sería menos por más es menos 3 por 5 es 15 N al cuadrado por n al cuadrado es n al cuadrado Y la p la pasamos Luego menos por menos sería más Esto lo apunto aquí abajo porque aquí ya no cabe Es válido ponerlo en otro lindón Menos por menos es más 3 por 3 es 9 El m al cubo lo paso Porque aquí no hay ninguna m Luego n al cuadrado por n al cuadrado Sería n a la cuarta Porque los exponentes se suman 2 más 2 queda 4 Y p al cuadrado se suman 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 Bien Ahora intenten ustedes Realizar estos productos